Nosotros hemos presentado dos propuestas de resolución, que es todo lo que nos permite el cupo que tenemos interno en el Grupo Mixto. Y son dos propuestas que intentan ayudar a corregir la falta de cohesión territorial en España. La primera sería una vinculada con las ayudas al funcionamiento de empresas en áreas despobladas, que han sido autorizadas por la Comisión Europea y que están también recogidas en los presupuestos generales del Estado en la disposición adicional 123. Es una medida que intenta corregir la pérdida de eficacia económica y territorial en estas áreas afectadas de forma muy grave por la despoblación. Ayudas que han sido autorizadas por la Comisión Europea en abril del año pasado y que están recogidas en los presupuestos generales del Estado de este año en la disposición adicional 123. Es una medida que permite corregir la pérdida de eficacia económica y territorial en estas áreas afectadas de manera muy grave por esta despoblación. Esta posibilidad ha sido reconocida en la Unión Europea solo por aquellas unidades NUR3, es decir, provincias, que tienen una densidad de población inferior a 12,5 habitantes kilómetro cuadrado y que en el contexto europeo solo sucede en tres provincias españolas y en dos provincias septentrionales en Noruega y en Finlandia. También creo que hay una pequeña zona en Grecia. Es decir, la singularidad de este fenómeno es precisamente la gravedad intensa de la despoblación, lo que hace que la Comisión Europea conciba autorizar este tipo de ayudas sin considerar las ayudas de Estado. Para nosotros creemos que es una medida muy importante para la reactivación económica de estas áreas. Afecta a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel y también a aquellas áreas limítrofes que tienen esta misma densidad de población, con lo cual estaríamos hablando de zonas de Guadalajara, de Zaragoza, de provincias como Castellón. La otra propuesta, la segunda propuesta, pretende la necesidad de implantar un servicio ferroviario que una directamente Madrid con Teruel. Sabéis que Teruel es la única capital de provincia que no tiene conexión ferroviaria ni por autovía directa con Madrid. Esta conexión sería una cuestión simplemente de explotación, sería aprovechando la infraestructura existente, es decir, aprovechando la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona y luego la línea convencional entre Zaragoza y Teruel y se realizaría con los talgos 730 híbridos, es decir, material que permite circular tanto por una vía como otra, con un ancho de vía como con otro y con un tipo de suministro energético, tanto eléctrico como diésel. Al final es una cuestión de programación, no tiene coste apenas específico y creemos que sería un gesto para acabar de una vez con una de las reivindicaciones eternas de la provincia de Teruel que es tener una conexión directa con Madrid, solución que pide desde hace más de 100 años. Muchas gracias.